Si puede grabar mi bolita Cállese metido Si puede grabar mi bolita Cállese Si puede grabar todos los subjetores así donde andan un poco borracho Si fíjate, si Hey, move la cámara Cuando a vos a vos Cállese Cállese, ¿Yenyo entonces? Por eso, ¿Y dónde están? Esperate, le voy a preguntar a mi tío ¿Dónde? Allá me la llevo ¿Ah? Ahí en la cocina Aquí en la cocina está Ok Ah, si mi hígado no les había enseñado Ale Me haces un gran favor Me haces un gran favor Ale ¿Qué pasa mía? Échame el hígado aquí en esta bandejita Ahorita voy a mirar esto, voy a la basura Uy, pero no me va a caber todo este hígado aquí Ay, espérame, le voy a decir a mi tío mejor que me ha No, es que es bastante y no me va a caber en ese boladito Espérame Tío 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 Es que vos cómo manejas esa cámara, vos Tío, mire Tío, mire ¿Qué pasó? Ay, no me digas qué Ahora no me gusta a mí Y sabe quién le queda más Lo dijimos Y es el chicle, vos ¿A mí? No No Sí, aparte de usted Ah, Vigón Banfi No, no, no Las suscriptores te ayudan a hacer recursos por ahí No, si no están Viejo, yo tengo que cocinar arroz chino Tengo que grabar vos por eso Ah, a Vigón Banfi sí le encantó mi casamiento ahora de pasar Estame feliz y todo Mira, es una masa entera Es que hoy la arreglamos viejo Viejo, es que yo me sentí frustrado Dios mío, tres libras más dos de frijoles, cinco libras Oiga, ¿no puede? Yo me sentí Mucho, mucho Ajá, yo puedo hacerle pero un poquito O sea, fue como mucha responsabilidad Mucha ¿Le quedó bien? Me sentí muy grave No, mira ese chicle Es que no es que no te guste, es que no está bien Le queda aguado Y de sabor no está feo Masoso, no tiene sabor Pero vale, yo le digo que Fue mucha, mucha agua Y no le bajó el fuego Entonces se le cocinó arrebatado el arroz Y por eso le quedó masoso No sé, mira, tal vez No, pero es que mucha masa ya Sí Lo único que te puede salvar Tal vez Tal vez Ya frío Es revolverle el arroz Que este durito que tiene de queso La Lidia No, pero se va a arruinar más Se va a hacer más Se va a hacer más Y se va a hacer más Se va a arruinar más Es que mejor esperemos que se ha frío un poquito No, acá El gordito Amelo ya terminó pues Sí Y ya llevó su comida ya Todo está allá Ok Buena el de gordito El sabor del Del La esquina del sabor La esquina del sabor ¿Dónde le hago? Y vos Chistín Ya terminaste Ah Ahorita ya terminando fíjate Y ya llevaste tu Aunque sea un platillo para allá Sí, fíjate que de la nada salió de los macarrones que viste Ajá Ya están allá Uy, sí, sí, se mira rico Y así están los rellenos Sí, se mira rico La carnita bien rica Y estos son los rellenos Estos son los rellenos De la misma carnita llevaba La misma carne Ok Uy, ojalá que alcance Aunque no creo que alcance para nosotros Riquísimo Porque la gente como no va a comer de eso Los rellenos de berenjenas sí son ricos Ah, sí ¿Qué día es? Ya hace como Tenía como unos 39 años cuando lo aprobó yo Hace poquito entonces No, ayer Me naciendo lo aprobó yo Este Chistín Oiga, Lulo ¿Escuchó como le dijo? ¿Ah? No entendió como le dijo Que usted le dijo hace como ¿Hace como cuánto dijo? No, cuando estaba joven Cuando estaba joven Cuando estaba joven Cuando estaba joven usted lo aprobó Y Chistín se rió Y dijo Ah, entonces hace poquito dijo Yo no me he reído No, pues sí Y no sé, poquitos años Porque yo tengo 60 ya Ay, hijo O sea que hace como 41 años Ajá, supuestamente Fue que lo aprobó Poquitos Ah, poquitos Yo creo que Va que todavía se acuerda del sabor entonces va Sí, todavía me acuerdo del sabor Ah, sí No, es que sí De eso sí hay cosas que no se olvidó No, sí Cuando probaba ¿Y saben quién me lo dijo? Una muñeca que más amaba yo me lo dijo ¿Su novia? De San Salvador, sí Oh, la chava es rica La chava le dio, mira Ajá Tenía chava Tenía chava En el mercado central Ah, ¿sabes qué? La regaste bien Es que lo dejó puro chicle Y no tiene sabor Que le echaste mucha agua Pensando que te iba a quedar jugosito No Y se te consumió el agua El arroz Te lo... Te lo chupó La cosa fue que usted lo tapó Y no lo tenía Ajá No lo tenía que tapar Es que la vez pasada Silvice Pero no lo tiene que tapar Lo tiene que tapar hasta cuando ya está fecha O sea, ya se ha consumido la mayoría de agua Y lo peor que era bastante Sí Entonces... Ya el agua está bien pulida Ahí se echa el... ¿Qué le parece todo eso? Se tapa Ahí se tapa Gordito, ¿y usted qué hizo de comer, pues? Nada Ah, si usted... Miren, les voy a contar suscriptores que Gordito Todo el día se fue a vagar en una camioneta de aquí de la sede Y hasta ahorita en la tarde que se andaba haciendo El que andaba ayudando con la silla Que hasta... Hasta se echaba agua para que... Pregunte quién jaló toda la silla Mmm... Pregunte quién jaló toda la silla Hasta yo anduve ayudando Si es mentirosa Es la verdad Yo lo digo Ah Ahí te gusta el camarado cuando hay trabajo Si no, no nos deja hacer nada Jajaja Todas las sillas como quince sillas Tres primeras de silla Dios ahora me las trajo todas Jajaja Jajaja Ay, mi tío está haciendo arroz chino Vamos a robarle Ya está haciendo su arroz chino No estoy dudando Lo voy a hacer en esta reunión Está bueno, está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Vaya Este... Chiroyon Ah, donde le echaste Que rico Derechaste Y... Y... Lo va a dejar picante pues, si? Es la idea, mamá Si, porque... El picante le da un saborcito tan rico Ay, está el Kevin, ming Ay, está el Kevin, ming Y mira, el de la mañanita que está probando eso del sonido y que no se que No, pues sí, ya se ha tomado en eso, mamá No, pica bastante, va, ese cosa ¿Eso es el que pica bastante, va? Ahora sí, en el tipo Este líquido, el líquido hace que... Este es el que pica bastante, va? Pica Ok Ok Don Pei No me había acordado que está aquí usted Ya casi termina Ya casi, ya poco, poco Y ya llevo un platillo para allá, una bandejita Ah, que yo tampoco he llevado No, todavía Yo no la voy a... No la voy a asar toda Quiero ver Uy, qué rica es el, mira Pero se siente bien rico No es como los que hace el Ismaribas No Que les deja un chuquillo que... Y vamos a ir a la carrera Solo de pleitismo, parejo que no le digan a él Y para quejisto que no le digan a él Que le reclamó aquello antico Solo... No le reclamó Seguramente no Chico me dijo no, 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 no Ay no, es que... Como que si no estamos grabando Ay, Janelle Le van a zampar la mona Le van a zampar la mona Por estar en el teléfono ¿Ya terminaste? Sí Y quiero ver tu platillo Ya lo llevas allá Pica ¿Y qué son camarones con...? Uy, qué rico Próbalo Uno entero Un camarón entero Ok Porque un señor que se llama Chico me lo destrabó Que va a ser malo para... Ahorita ya hablamos... Ay, pero es que no puedo así Mordelos de un solo Sí ¿Cómo está? Está bueno Pero pica Un poquito Pero está bueno así el sabor El picante da el sabor Daisy, deja de comerte la comida No, se la usted quería ¿Ya eliminaron ustedes? No 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 Pero ya llevaron... No, pero es nada más picante lo que la Avila es pasada Una vez pasada la Avila lo dejó Como que era chile No se podía comer No, si se podía Pero estaban buenos Y ahorita porque les he tenido compasión a ustedes Y eso... Pero no son tan picantes Esos mentiros se los dejó así a la Ale No, porque le estaban muy picantes Ok Ah, Ava Te falta dormir Es que pues que pesó pues Es que no creo que un... Un AMP Mira a ver, es que el AMP Mira a ver El AMP El AMP Es como... Es como el polvo que tiene camarón Espera Te echas el polvo Y no lo sacas Te comienza a picar el cuerpo O sea... O sea... Van ayer que cuando uno toma el polvo para hacer ejercicio Y no saca... No saca chispas Comienza el cuerpo a... Y eso te hizo todo esto cuando te lo tomas No es una pisada, sino que es como hormigueo Ajá Y de tantas ganillas que tu cuerpo tiene Oye... Te... 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 te hace que vos Ajá... Te asofoques Pícame... Pícame Pícame No lo dejaste porque ya no he hecho con la... No para mujeres gran piedra estaba Ok ¡Vaya! ¡Era en mi escuela! ¡Wooow! ¡Genjo! ¡Ayúdenme pues! Porque... Nadie me quiso ayudar Yo le dije a mi tío Pero me dijo que ando con la cámara mejor Que ahí me pueda ayudar alguien más Que no sé qué Yo te voy a ver Ok Pero... Pero fíjate que es más este... ¿Más qué? Hay más... No creo que quepa ahí ni... Porque es como... Bastante Vaya vas a ponerle así Y lo que no te quepa lo vas a guardar Y lo vas a tener a la par Ah ok Va a estarlo rellenando ¿Cuál es? Ah... Este de aquí Este... Este es la bandejita y este es el hígado Ya tenés el hígado ¿Hm? Espera a ver Este es tu hígado Si me ayudó la suscriptora Porque yo solita ni me voy a poder Ya lo probaste Si es que está bueno Es que a mi no me gusta el hígado la verdad La suscriptora es que me ayudó ¿Y tenés salsa para esto? ¿Ah? No es que no lleva... O sea si lleva salsa Pero dijo mi tío que... Como llevaba un montón de verdura ahí Que le habíamos agregado ya Y así queda seco Si Así queda la suscriptora me lo hizo Bueno la verdad yo no sé Porque yo... Hígado nunca he cocinado No es que no es seco Mirá abajo tiene el agua Mirá Aquí está... La salsa Es que ella lo... Ella después... Después de hacer el hígado Ella hizo eso ¿Crees que va a caber esto? ¿Crees que va a caber esto? No, por eso te digo Te lo vas a llevar No, por eso te digo Te lo vas a llevar Echala... 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 Solo para que se vea mojado Como te dije Solo llenarlo y llevártelo así aparte Solo para estarlo rellenando Porque me imagino que vos vas a ser encargada de estar repartiendo ¿Ves? Cabal Ah... A ver como se va a hacer ahí Porque que el día no repartí yo la comida ¿Ya lo hizo? No... No me acuerdo que... Pero creo que... Hola Bessy, Bessy ya terminaste No Bessy ¿Vos que sabes de hígado? Va que esto está muy seco Pero la suscriptora me lo hice Si, está muy seco Es que... Es que... No... ¿Sabes cuál fue el problema? Que como... Estuvo... O sea, más... Desde hace un buen rato, va Entonces... Lo que hace hígado es absorber todo lo de la humedad Pero... Es que está bien... 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 Que le digo Que cuando lo mordes, está suavecito, va Ajá... Pero si, todo el jugo lo ha absorbido... Ajá... Pero yo como nunca he hecho hígado No puedo opinar ahí Porque la suscriptora fue la que me ayudó bastante ahí No... O sea, además el sabor no está... Sino que nada más... Sí, porque dijo a mi tío con razón No lo hiciste vos porque está bien rico, dijo Lo probó él Porque es que dijo que el sabor estaba bien bueno Sí, el sabor está rico Mi tío lo probó y me dijo con razón... No... No... No está malo, me dijo porque no lo hiciste vos, me dijo Mira, vejilo... Ya no hay bandeja para poner fuego ¿Y esta chiquita? No... Pero no lo hice yo Pero no lo hice yo Yo dividí el mío No, que ya sabía que no lo habías hecho vos Es que hay una cosa que no son necesarias Tienen un tío con la bandeja Este es hígado de qué? De toro De toro De toro Este es hígado de toro Sí Ellos peguen un hígado de pollo Como se dijo antes En los hígado de toro Que está allá Y el hígado de toro Y las preguntas y luego... No sé si me gusta Nosotros comíamos hígado después Nada Que a mí tampoco A mí el hígado... Es que... Es que mirá Henry El hígado es pura carne Sí O sea, es carne Lo que pasa es que... A mí no me gusta sinceramente el hígado Pero es pura carne No me acuerdo quién me dijo que prefiere comer Mil veces hígado que la propia carne Ah, Pey fue que me dijo ¿Qué te vas a poner amigo? ¿Qué te vas a poner amigo? No sé No sé No sé No sé No sé Porque yo me quería poner un vestido rojo Largo Ok, vamos Yo no sé Yo no sé Yo no sé No sé No sé No sé No sé No sé